Y con su estilo, clase y nivel, Euro Latin. En la noche, en el festival de Elías. Elías, un gran amigo, gran colega, sobre todo de Alcides. Así que vamos a dar inicio con una canción muy especial. De la época. Elías, un gran amigo. 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 Aplausos 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 en el aire, era llorado que no tomaría el mar. Alguien me acudió la pena y por el día se me voyará. Semana la vía sin ningún lugar, era un carácter que se me salió. Toda la vía sin ningún lugar, se ha caído en la vida por ti. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, a continuación les quiero invitar, tenemos unas invitadas muy especiales y le pido permiso a Elías para llamarles al escenario. Ellas son Adela Victoria, Bárbara, Anaín y Jasmin. Vengan al escenario. En Rumania la tradición de Navidad es de ir a la casa de cada persona, de cada familia y cantar villancicos. Es más o menos la misma costumbre que tienen los yanquis, los estadounidenses. Pero en esta ocasión lo que vamos a cantar es un villancico paraguayo. Así que si nos permiten, vamos a interpretar, o sea, van a interpretar que me voy a sentar a mirar acá. Está bien. Dos trocitos de madera. Como que estamos en víspera de Navidad. Bueno, vamos a conseguir un microformación de allá. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Y nosotros también nos vamos despidiendo con un villancito paraguayo, agradeciéndole a Elías por la invitación, deseándote muchísimos éxitos, tanto a ti como a todos los demás. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz y próspero 2023. Gracias. Si no, no es concierto en vivo, ¿verdad? Y llega la noche con la Navidad con sus lindas cosaditas para gozar. El niño Dios en su cura nos brinda paz. Y si me das tu cariño linda de mi alma no pido más. Y si me das tu cariño linda de mi alma no pido más. Que felicidad en la Navidad y en el año nuevo. Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo. Que felicidad. Gracias. Qué felicidad, la Navidad viene el año nuevo, si conmigo estás, si verás tu amor, la Navidad viene el año nuevo. Qué felicidad, felices fiestas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, fuertes los aplausos, gracias a Euro Latin, a Cristina Vitiusca, gracias a Silvio Velar, excelentes, felices fiestas también a ustedes. Esta noche tan especial, transmitiendo en directo, en directo desde el Teatro Municipal de Cacupé, junto a Rogelio Ortega Wilson y Estación Radio TV Noticias Cordillera. Directamente para el Paraguay, América y el mundo. Ya enseguida viene también Antonio Rolón.